¡Suscríbete al canal! En una publicación acerca de la contaminación y todo este rollo, yo puse que era muy fácil una vez, dos, tres veces a la semana utilizar transportes alternativos como la longboard, la patineta, la bicicleta y puse que yo lo hacía y que recomendaba que mucha gente lo hiciera y de hecho porque sé cómo son les aclaré que me refería a gente joven, gente fuerte, gente que puede hacerlo. Obviamente no me refería a que lo hicieran todos los días, sino un día a la semana, no sé, y puse que era buen ejercicio y aparte como que ayudamos a la contaminación, al tráfico y todo este pedo. Obviamente me llovieron insultos, eres un pendejo, no vales de mierda, estoy sin idiota y así. Y uno de los comentarios que me llamó la atención fue que me dijeron que no se podía porque cuando está lloviendo no puedes como andar en bicicleta o en longboard por la lluvia y todo eso. Y mi respuesta a eso es que es una pendejada, o sea, si la lluvia va a ser un impedimento para que no puedas andar en longboard en bici es porque la lluvia está muy fuerte, ¿no? Obviamente hay una inundación super cabrona, no puedes pasar y si te va a impedir pasar en bicicleta o en longboard probablemente también te va a impedir pasar a pie o si andas en camión, el camión se va a parar, si andas en carro no vas a poder pasar, 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 o sea, no sé, poner de impedimento la lluvia para no hacer algo se me hace una pendejada. Y justamente es lo que hago hoy, demostrar que obviamente no quiero que se me moje el celular ni quiero que se me mojen los tenis, pero hay maneras de hacerlo. A lo mejor te ves un poco idiota con los tenis empleados, pero no hay pedo, aunque sea, estás logrando hacer algo. Y ya, en chinga, llegué a la casa, la longboard está mojada, no hay problema, ahorita la seco, si se te mojan los valeros, los reparas, es rápido, los tenis están como nuevos. Y ahí está mi carro, sin gastar gasolina, sin contaminar y sin provocar más tráfico del que de por sí hay, y más con la lluvia, que aquí se ponen mil idiotas. Así termina la longboard, toda llena de chingadera y mojada, así terminan tus tenis con el playe, pero no hay pedo, o sea, no es diario, lo haces una vez cada un mes, o no sé, a lo mucho. Y bien, o sea, así se puede, solo es cuestión de hacerlo, y la mayoría de gente no lo hacemos porque nos da flojera, o siempre el puento es como un pretexto, pero a huevo que se puede. ¡Suscríbete al canal!